¡Categóricamente superior! ¡Ladies Producciones del Parú! ¡Y la nueva triunfadora! ¡Mariluz, la dulce encantadora! Siempre contigo, en los buenos momentos Siempre contigo, dándote alegría y amor sincero En una cantina yo te conocí, en una cantina yo te conocí Tomando cerveza, yo te conocí, tomando cerveza mi amor te di Cuando me miraste, también te miré, cuando me miraste yo me enamoré A vos nos gustamos, ¿para qué negar? A vos nos gustamos, ¿para qué negar? Ahora tú me dices que te vas de aquí, dándome mal pago, te vas de mí En una cantina yo te refugiaré, tomando cerveza te olvidaré Ahora tú me dices que te vas de aquí, dándome mal pago, te vas de mí En una cantina yo te refugiaré, tomando cerveza te olvidaré En una cantina yo te conocí, en una cantina yo te conocí, tomando cerveza, yo te conocí, tomando cerveza mi amor te di Cuando me miraste, también te miré, cuando me miraste yo me enamoré A vos nos gustamos, ¿para qué negar? A vos nos gustamos, ¿para qué negar? Ahora tú me dices que te vas de aquí, dándome mal pago, te vas de mí En una cantina yo te refugiaré, tomando cerveza te olvidaré Ahora tú me dices que te vas de aquí, dándome mal pago, te vas de mí En una cantina yo te refugiaré, tomando cerveza te olvidaré Para bailar, para gozar, para vacilar, para zapatear, toda la noche Por donde vayas, donde te encuentres, nunca, nunca te olvidarás De lo que hicimos, lo que pasamos, eso siempre te aportará Por donde vayas, donde te encuentres, nunca, nunca te olvidarás De lo que hicimos, lo que pasamos, eso siempre te aportará Para que baile Juan Ramos, con Gran y Santa María Juliaca, Juliaca Juliaca Dc 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 D D D D D D D Gracias por ver el video.